Y me la paso todo el tiempo con un gallo Recordando los momentos cuando no habían que gastar Y yo quería billetes y me insistía A tener lo que quería y por eso lo fui a lograr Y en un círculo pequeño donde estoy Con mi gente yo siempre al millón Los dolaretos contando ya voy Gracias a Dios que todo se dio Tranquilito por los míos doy La vida y para los que ocupen aquí estoy Y porque andamos bien recio viejones De arriba abajo la llevamos bien calmado La vuelta la coronamos hoy tenemos un lugar El polvo blanco me altera cuando me bajo El humo dejo volando y esto no puede faltar Y en un círculo pequeño donde estoy Con mi gente yo siempre al millón Los dolaretos contando ya voy Gracias a Dios que hoy todo se dio Tranquilito por los míos doy La vida y para los que ocupen aquí estoy Hoy Lelele Oh no medio medio ronco